Bueno, nos encontramos hoy en la sede de SUMEC, acá en la capital de Mendoza, junto con el Foro por una Salud Inclusiva, a raíz de todas las polémicas que se han dado por las residencias médicas, que no es una cuestión de pandemia, sino que viene con anterioridad de varias situaciones que exceden la misma ley y someten a quienes realizan estas residencias a vivir determinadas situaciones que atentan directamente y vulneran sus derechos. Es por ello que, y a raíz de la pandemia, que es una situación que les ha recrudecido estas situaciones, nos encontramos realizando y recabando testimonios para un posterior análisis de esos derechos y de esos datos y testimonios que hemos recibido para hacer una fuerte crítica a lo que es la ley de residencias en Mendoza. Hemos decidido realizar entre ambas organizaciones un convenio a fin de poder colaborar en este recabamiento y, como bien decía María, realizar al final un análisis. Y este análisis crítico vendría a contemplar no solamente la situación, sino también la posibilidad de realizar algún análisis también a lo que es la legislación que también tolera a todas estas situaciones de violencia que se viven en las residencias médicas. Bueno, desde la Fundación por una Salud Inclusiva, desde distintas áreas, como la de género, la de derechos humanos, la de formación y territorio, nos pareció súper interesante sumarmos a esta iniciativa de Exumex para poder estudiar qué pasa por la violencia institucional en el ámbito de las residencias. Nosotras y nosotros militamos por el derecho a trabajar sin ningún tipo de violencia para que podamos ejercer nuestras profesiones con libertad y con compromiso. Entonces, la posibilidad de poder llevar a cabo algún relevamiento que nos permita dar visibilidad a la situación, generar acciones o propuestas de acciones que puedan modificar patrones culturales que se ven reflejados en legislación y que permita que podamos construir una sociedad donde todas y todos podamos trabajar con respeto, igualdad y libertad. La idea es que a través de este convenio que firmaron Lucas y Pablo pueda ser el puntapié de diferentes acciones. Nosotras ya hemos estado reunidas a través de Zoom planteando futuros trabajos que puedan tener que ver con la militancia en derechos humanos de los compañeros de los compañeros y las compañeras de Exumex y nosotros militantes de la salud como un derecho y bueno, que nos permita intercambiar nuestros saberes, poder potenciarnos en pos de trabajar para construir una sociedad mejor. Por otro lado, y a través de esta interdisciplinaridad, abogamos porque efectivamente desde todas las profesiones, sobre todo las relacionadas al ámbito de la salud, se ejerzan y se desarrollan sin ningún tipo de violaciones a derechos humanos, así que bueno, es el comienzo de un árduo pervino. También esperamos, digamos, que con todo esto se logre visibilizar también todo lo relativo, digamos, a lo que son las cuestiones de género también, que tienen mucho que ver a la hora, digamos, de sufrir alguna situación de violencia y se viven en las residencias médicas, así que la idea también es por ahí comprobar un poco esta hipótesis a través de este trabajo de investigación, y bueno, que también sirva, digamos, como pie para realizar, como bien decía Dolores, alguna transformación a nivel social y lograr algo un poco más igualitario para todos, todas y todas. Gracias.